Música Camino sereno, el día está nublado Dos cuadras abajo, el barrio está infectado De puerto, sin moto, a pie y unos en troca Revisión de rutina, me dicen ya te la sabes En corto, saca la bronca Fuck police, en busca de cannabis Con exceso de prepotencia, pero sin materia gris Fuck police, me revisó en la esquina Me dijo saca el toque o poco de cocaína Tú sabes lo que opinan, todo sobre nosotros Un vato mal vestido, caminando y ojos rojos Somos malos ejemplos, se mira desde lejos Casi no doy consejos, pero no confías en cerdos Buscando podernos, tratando de pararnos Quieren atracarnos, no pueden de nuevo Permítame please, tengo algo que decir Fuck police, arriba las manos Fuck police, fuck police, fuck police Si llegamos y rapeamos Fuck police, fuck police, fuck police Arriba las manos Fuck police, fuck police, fuck police Si llegamos y rapeamos Fuck police Esa es la zona de la policía Esa es la zona de la misa Mis calles las manejo, detrás hay un volante Aunque no lo crean, los retenes son constantes El polarizado les parece sospechoso Y el rap en las bocinas significa delincuente Las manos a la vista, chavo A qué tú te dedicas Los papeles en la mano mientras revisan la cajuela El auto está limpio al igual que mi cartera El billete da 200, se ha quedado como advertencia Para que a la próxima conteste a la primera Es el pago de decir que mi oficio es ser rapero Jefe, permítame please, tengo algo que decir Fuck police, arriba las manos Fuck police, fuck police, fuck police Si llegamos y rapeamos Fuck police, fuck police, fuck police Arriba las manos Fuck police, fuck police, fuck police Si llegamos y rapeamos Fuck police Arriba las manos Si llegamos y rapeamos Arriba las manos Sin llegamos y rapeamos Si llegamos y rapeamos Fuck police T朝 called and abyss Fuck police, fuck police De esa base a un nar avail Subtitulado Gracias por ver el video.